Hasta las instalaciones de enlace televisión llegó un grueso número de transportadores informales con la intención de manifestar su inconformidad sobre las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como el Departamental y Distrital en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. El problema mundial que tenemos en Barranca Bermeja no se acoge a la problemática que hay en el mundo, pero debemos tener en cuenta que somos un grupo de trabajadores independientes, el cual dependemos de nuestro sueldo día a día. Reclaman del Gobierno Distrital que se les escuche y apoye como se apoyan a otros sectores, sostienen que viven del día a día y que si no trabajan no tienen para el sustento. El Gobierno Nacional ofreció ayuda para familias en acción, tercera edad y jóvenes en acción. En ningún momento ofrecieron ayuda para las personas que vivimos del día a día. Nosotros tenemos que pagar arriendo, comprar comida, mantener a nuestros hijos, educación, todo. Nos están obligando a quedarnos en nuestra casa porque es una obligación y hay que cumplirle al país contra el coronavirus. Pero necesitamos, señor Alfonso el Haas, de su ayuda porque nosotros fuimos votantes de usted y usted debe colaborarnos a nosotros porque esta problemática nos acoge a todos. El 50% de los barraqueños vive del día a día, no solamente nosotros los transportadores en moto, el vendedor de cocada, el vendedor de agua, el vendedor de jugo, todos ellos. Usted debe brindar una pronta solución. En registro de video quedó grabado el momento vivido a las afueras de Enlace Televisión.